Z-W-L Se va solita pa' que el novio la cele Se cansa de lo mismo, no quiere que la vuelen Anda sola y a mi beba nadie la controla Hoy le tocan una noche de esas que la caloran A que no te atreves conmigo Aunque luego seamos amigos Tienes algo que no percibo Pero si me sigues te sigo Baila la la lame Ame, Ame Baila la la lame Ame, Ame Se prende candela escuchando vieja escuela Tiene una amiga rica, parecen gemelas Ella me llama y el tigre vuela Me dice estoy en el área y todos los planes se cancelan Ella me espera, yo hago lo que quiera Me llama en ropa interior pa' que yo la viera Digo estoy afuera, se monta la bandolera La baby solo quería que yo me atreviera Una vaina sabrosa, con este reggaeton ella me rosa Parísera está bien jugosa Sin cuenta detrás Pero yo soy el que le da más Esta enviciada me dice por qué te vas A que no te atreves conmigo Aunque luego seamos amigos Tienes algo que no percibo Pero si me sigues te sigo Baila la la lame Ame, Ame Baila la la lame Ame, Ame Mi piquete y tu figura Me bailame y sácame de duda Mami pues acá no tengo la cura Hoy soy tu Romeo y tu mi aventura Ese burieta y un huevo parte de la pista Más dura que la de revista La quieren tumbar mucho pero no andalita Tú tranquila que hoy andas con el alcista No tuvo otra opción que rebelarse Y conmigo quiere desquitarse Wow Nena dime qué esperas Tengo claro que no es pa' amarrarse Decidió no contestarle Como antes pa' pasarla bien Me dijo más que nunca es tarde Y una vez al año se vale Decidió no contestarle Como antes pa' pasarla bien Me dijo más que nunca es tarde Y una vez al año se vale Aunque no te atreves conmigo Porque negociamos amigos Tienes algo que no percibo Pero si me sigues te sigo Baila la la lame Ame, Ame Baila la la lame Ame, Ame Baila la la lame Ame, Ame Ame Baila la la lame Ame, Ame 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 Señorita latina recuerden que Cuando se reúnen en el estudio W Sion Jumper que produce solo Higher Kimmy, Coliano, Noriega Siempre se va hacer unir Baila la la Baby